Hoy somos Iglesia Cerca de Ti, nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia Cerca de Ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios, levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa, depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia Cerca de Ti y etiquetándonos como arroba un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Ahora puedes hacer tus donaciones online ingresando a www.unlugarcercadetip.com en el link donaciones y sigue las instrucciones. Somos un lugar cerca de ti. Iglesia, buenas noches. Una vez más, un lugar cerca de ti, aquí presente con ustedes, acompañándolos, enseñándoles, orando por ustedes, ministrando la palabra de Dios. Dos super avisos antes de empezar. Primero, este viernes, pasado mañana, vamos a tener reunión de mujeres, un live solo de mujeres, que de pronto algunos hombres nos vamos a colar a ver que están ahí hablando. Ocho de la noche, estén súper pendientes. Sábado, diez de la mañana, vamos a celebrar Día de los Niños. No podemos, porque estar en cuarentena, perder esta celebración, así que por redes, estén pendientes todas las instrucciones. Va a ser súper chévere, vamos a hacer ahí como un rally en casa y cocinarle a nuestros hijos. No se lo pierdan, va a estar súper bien. Bueno, vamos a la palabra, vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerden que hemos estado hablando de las iglesias de Apocalipsis. Voy a resumir las dos primeras. Vamos a poner la primera imagen. La primera iglesia de la que hablamos fue Éfeso. Quiero que te acuerdes que es una iglesia demasiado ocupada para amar a Dios. Éfeso tenía un problema y es que estaban tan ocupados sirviendo, trabajando, predicando, cantando, que no tenían tiempo para tener una relación personal de corazón con Dios. También dijimos que puede ser tú y yo ocupados en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo. Demasiado ocupados para buscar a Dios. ¿Cuál era la recomendación de Éfeso? Vuelve al primer amor, vuelve a las primeras cosas, vuelve a lo que hacías al principio, vuelve a orar, vuélvete a enamorar de Dios. Ese era Éfeso. Número dos, después vimos Esmirna, que era una iglesia a la cual ningún cristiano quisiera pertenecer. Recuerda que esta iglesia era una iglesia perseguida, no solamente los perseguían para matarlos, sino que no les daban trabajo, no les daban sustento. Probablemente muchos murieron de hambre, otros murieron quemados, otros murieron comidos por leones. Era una iglesia a la que nadie quería pertenecer y había una parte alta que se llamaba la Corona de Esmirna, como el lugar de clase alta de la época. Y dijimos que nosotros hoy no podemos desenfocarnos y querer vivir en Esmirna y decir, ay, ¿cuándo tendré mi casa? ¿Cuándo tendré mis cosas? No, la motivación, Dios te va a dar eso cuando pase lo que dice Mateo 6.33. Tú buscas el reino y el Señor te añade todo lo que necesitas, pero no pierdas tiempo desenfocado solamente buscando las cosas. La Corona de Esmirna, Jesús les dijo por medio de Juan, busquen la Corona de Vida. La Corona de Vida es la que trasciende este mundo y al final hablamos de una frase que quiero que se quede impregnada ahí en tus sentidos. La segunda muerte, vamos, di en casa la segunda muerte, porque dijimos que tú y yo no vamos a sufrir la segunda muerte, sino que vamos a pasar a vida eterna. Hoy nos vamos a ir con la tercera iglesia, esta iglesia es súper interesante, es fuerte. Yo sé, he recibido comentarios de las dos anteriores como, uy, esto está muy fuerte. Bueno, si las anteriores te parecieron fuertes, no sé si debas estar esta noche, ponle un filtro, ora, dile al Espíritu Santo que nos ayude, porque esta sí que está fuerte. La tercera iglesia se llama la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo, Jesús mismo le dice a Juan que la iglesia de Pérgamo queda en la ciudad de Satanás. La iglesia que tiene está establecida donde Satanás tiene su trono, así que Pérgamo es un sitio muy pesado espiritualmente. Ya te voy a ir explicando progresivamente cómo funciona Pérgamo, pero es un sitio pesado donde uno no se imagina que una iglesia pueda estar establecida en ese lugar, porque hay demasiada influencia satánica en esa ciudad. Vamos a empezar a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice la palabra, mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe esto, esta carta, al ángel de la iglesia de Pérgamo. Recuerda que cada vez que dice al ángel de la iglesia, es al pastor de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y debes estar recordando en tu mente esto que Jesús dice. Él se está presentando a sí mismo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Hebreos 4.2 se dice que la espada, la palabra de Dios es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir. Recuerda eso, Jesús se está presentando a la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada de dos filos. Verso 13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Yo sé que la iglesia de Pérgamo está construida en una ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Hay varias razones por las cuales Pérgamo se denomina la ciudad de Satanás. Ya se las voy a ir mostrando. La primera de ellas es porque Pérgamo es una ciudad en Asia que hoy es Turquía y Pérgamo quedaba en la colina como a 330, 350 metros arriba de todas las demás ciudades. Por lo tanto, Pérgamo ya de por sí era una fortaleza natural. Nadie la construyó, sino que ella de manera geográfica estaba puesta en un lugar donde, por ser alta, estaba protegida. De tal manera que el Imperio Romano escogió a Pérgamo como la ciudad para demostrar poder. Era la ciudad que la gente miraba y decía, wow, es que los romanos son súper poderosos. Miren esa fortaleza que metieron allá en la montaña. Entonces, como Pérgamo era uno de los orgullos del Imperio Romano, construyeron el primer templo al emperador. ¿Por qué? Porque a partir de este momento el emperador se considera a él mismo como una deidad, como un dios. Entonces, en Pérgamo, número uno, construyen un templo donde el emperador cada vez que visita la ciudad, la gente debe ir a adorar al emperador. Y mira esto, es tan abusivo el emperador que hace que le prendan incienso. Cosa que Dios había dicho que era únicamente en el Antiguo Testamento, desde el Libro de Levítico, para Dios. El incienso es un tipo de adoración a Dios. Pero en Pérgamo, esto es más o menos como en el año 40 después de Cristo, hay una adoración al emperador y tienen que prenderle incienso y la gente tiene que reconocer al emperador como su señor. La ciudad se llama Pérgamo y tú vas a recordar esto, de Pérgamo viene la palabra pergamino. Es en Pérgamo donde se empieza a utilizar el pergamino. Dicen los historiadores que Pérgamo tenía una de las bibliotecas, ya te la voy a mostrar en fotos, una de las bibliotecas más importantes de la época después de la de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo tenía 200 mil volúmenes de rollos. Esto es impresionante, no había ninguna otra biblioteca en esa época, excepto en Alejandría, que tuviera la cantidad de rollos que tenía Pérgamo. Pero dicen los historiadores que Egipto ya no le quería vender papiros a Pérgamo. Estaban diciendo, no, esta gente se va a volver una potencia intelectual, tienen una súper biblioteca, no les vendamos papiro. Y entonces en Pérgamo empiezan a elaborar su propio papel para escribir los rollos y ellos se inventan algo al tratar las pieles que se llama pergamino. Era tan famoso el pergamino que cuando el emperador iba a su nuevo templo en Pérgamo, la gente que iba recibía un pergamino, haz de cuenta como el certificado electoral hoy, donde se firmaba que había adorado al emperador. Dicho esto, toda persona que no adoraba al emperador no tenía el pergamino, no tenía el cartón oficial de adoración y no le vendían en la calle y no podía pagar, no podía trabajar, porque ese pergamino era el que facultaba a la gente para poder comerciar. Esto apunta un poquito a lo que va a pasar más adelante con el anticristo, con el sistema de comercio en este mundo, donde Satanás dentro de poco, durante la gran tribulación, él va a decir, si no me adoras, yo no permito que comas. Y esa va a ser la persecución, yo no pensé que fuéramos a vivir esto, yo no pensé que jamás fuera a vivir esto, pero hoy al menos donde nosotros vivimos, donde queda esta iglesia, tú no puedes salir a cualquier momento a comprar, si llegas a una tienda a comprar, te piden tu documento de identificación y si no termina en un número específico, no te venden, sino hasta que el día de la semana coincida con el número de tu documento, ese día puedes comprar. Yo jamás pensé que lo iba a ver, pero si lo estoy viendo hoy, ya puedo tener una idea de lo que va a pasar cuando el anticristo esté gobernando la tierra. Y era lo mismo que pasaba en Pérgamo, allí había un templo al emperador y el que no levantaba incienso y el que no lo reconocía como su señor, era sacado de la vida económica de Pérgamo. Pero voy a mostrarte más adelante, puedes dar la siguiente. Esta imagen te está mostrando la biblioteca de Pérgamo y te acabo de decir que es la segunda biblioteca más importante de la época después de Alejandría. Pon la siguiente por favor. Esto es súper importante, quiero que mires a la derecha de tu pantalla, hay como un monumento, como una construcción y esa construcción es a un dios que se llama Zeus o en griego Júpiter y se llama Zeus Soter porque la palabra Soter es de salvación. Cuando uno va al seminario estudia algo que se llama Soteriología y es la doctrina de la salvación, cómo somos salvos. Pero este templo, puedes ponerlo una vez más, se llama el templo a Zeus Soter porque significaba que Zeus o Júpiter era el salvador de esa época y este templo que tú estás viendo en la pantalla es el original, lo pudieron rescatar completamente, lo volvieron a reconstruir un poquito, le hicieron mantenimiento y está en un museo en Berlín. Este es el original, mira el tamaño de las personas comparado con las escaleras y comparado con las estructuras, era algo gigantesco, o sea que en Pérgamo no solamente había adoración al emperador romano, sino número dos había adoración a Zeus o a Júpiter, pero pon la imagen porque me falta mostrarles algo más. Miren a su mano izquierda, a la mano izquierda de su pantalla, esta es la moneda oficial de la época en Pérgamo y quiero que pongas mucha atención a la, no a donde está el rostro, sino el otro lado porque lo que caracterizaba a Pérgamo era esto, la serpiente, la serpiente era el símbolo oficial de Pérgamo y está impreso en todas las monedas porque la serpiente y por eso es una de las interpretaciones de que Pérgamo es la ciudad de Satanás porque todo tenía que ver con la serpiente y la serpiente en la palabra de Dios es Satanás y tú te imaginas que llegues a una ciudad donde hasta la moneda, los grafitis, los afiches, las decoraciones, todo tiene la serpiente pues porque era la ciudad de Satanás pero quiero mostrarte algo más, aquí va a ser algo chévere para los que son médicos, enfermeros, estudian medicina. Lo tercero que había en Pérgamo, lo primero era el templo de adoración al emperador, lo segundo era el templo de adoración a Zeus o a Júpiter, el dios salvador de la época pero lo tercero era que había esto, bueno esto si está un poco en ruinas pero son las ruinas originales que están allá en esa ciudad. Hay algo que se llama Asclepion, ¿qué es Asclepion? Era el templo donde se adoraba a un dios llamado Asclepio en griego o Esculapio para los romanos y si tú te das cuenta este templo en las paredes o en las columnas a tu mano derecha tiene una imagen que es como una vara y una serpiente enroscándose en esa vara. ¿Por qué es importante esto y por qué estaba hablando de los médicos? Porque en estos templos había una combinación de sacerdotes paganos, es decir brujería, espiritismo con médicos que estudiaban medicina y en el templo de Esculapio o de Asclepio eran como los primeros hospitales de la época pero a su vez las primeras escuelas de medicina de la época. De hecho uno de los hombres más importantes en la medicina que se llama Galeno estudió en uno de estos Asclepions y por eso todavía a los médicos se les dice esos son los Galenos, los Galenos vienen de esta época porque Galeno estudió en esta época. Pero qué desafortunado para nosotros que el símbolo de la medicina aún hoy es una vara con serpientes enrollándose porque lo que quiere decir es que el origen de la medicina es no solamente científico sino espiritual y el Dios sanador, recuerda que el Dios salvador era Júpiter pero el Dios sanador, el que les sanaba las enfermedades y el que los curaba se llamaba Asclepio y mucha gente venía de otras ciudades a quedarse en esos hospitales y los sacerdotes les hacían los diagnósticos, hablaban con los médicos para darles el tratamiento pero el tratamiento no solamente era médico sino que mientras estaban hospedados o hospitalizados en ese lugar ofrecían sacrificios a Asclepios, comían comidas paganas en honor a Asclepio y tenían relaciones con las prostitutas del templo o sea esto era un despelote por eso Dios mismo dice esa ciudad es la ciudad donde Satanás es el Dios no solamente honran a Júpiter, no solamente honran a Asclepio honran al emperador y por si fuera poco le hicieron otro templo a Venus entonces la ciudad era la ciudad de Asia escucha con atención, era la ciudad de Asia donde más idolatría, brujería y espiritismo había de toda la región era el topo y ahí en medio de esa ciudad donde aquí a la derecha están haciéndole cultos a Júpiter aquí están prendiendo incienso al emperador aquí le están prendiendo y comiendo y teniendo relaciones sexuales con prostitutas en honor a Asclepio en la mitad está la iglesita de Pérgamo ahí está la iglesia de los creyentes ese es el contexto cultural y social de la época siguiente pero mira lo que Dios les dice a los de la iglesia de Pérgamo y no se te va a olvidar que aquí nació el pergamino Dios les dice en el verso 13 yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono sin embargo has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás no la quites vamos a analizar esta diapositiva primero Dios dice que la iglesia de Pérgamo tiene tres cosas buenas Dios puede alabar a Pérgamo porque están haciendo tres cosas buenas la primera cosa buena que están haciendo los de Pérgamo está en la primera parte del versículo dice yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono es lo primero bueno que están haciendo ¿qué es eso bueno que están haciendo? en un lugar lleno de idolatría, de brujería, de satanismo de cosas espirituales, de culto a otros dioses de culto a los hombres, de prostitución donde les toca adorar o si no, no les dan un cartón para poder comprar en esa ciudad esta gente dijo vamos a poner una iglesia no vamos a poner una iglesia en un lugar donde todo el mundo ya es cristiano en un lugar donde ya hay como otras 30 iglesias no, no nos vamos a ir a los sitios más suaves nos vamos a ir a los sitios más duros nos vamos a meter de cabeza donde Satanás tiene su trono porque escúchame algo si Jesús llama a esta ciudad la ciudad donde Satanás tiene su templo es porque esta ciudad es brava esta ciudad es pesada el ambiente espiritual de este lugar debe ser lo más negro de la tierra no sé si tú has llegado a un lugar donde hay espiritismo, donde hay brujería donde hay satanismo, donde hay chamanería y tú has entrado a ese lugar y tú dices wow aquí la cosa está pesada o sea yo siento una energía fuerte un pastor amigo nuestro tuvo que ir a dictar clases en Cuba y nos contaba que el hotel donde se quedó o el lugar donde se hospedó estaba al lado de un lugar donde toda la noche había una fiesta y él salía el otro día y todavía estaban en fiesta y regresaba de dictar sus clases y en la noche seguía la fiesta y así durante varios días hasta que un día le preguntó a una de las personas nativas de Cuba le dijo ven que queda ahí queda una discoteca que es lo que hay ahí porque salgo en la mañana y están cantando vuelvo en la noche y están cantando que es eso y el nativo la persona nativa de Cuba le dijo ese es un sitio donde las personas vienen a recibir espíritus que se van a ir con ellos para trabajar en otros países o sea gente viene de otras ciudades de otros países y se meten en esos recintos y están durante uno, dos, tres, cinco, siete días adorando a Satanás hasta que ellos perciben que el espíritu que se les va a entregar para que sean efectivos desciende sobre ellos más o menos como un tipo de Pentecostés y ellos no dejan de adorar a Satanás hasta que ese espíritu desciende y se van empoderados para poder trabajar en ocultismo y nosotros los creyentes a veces oramos una hora y nos cansamos y yo quiero decirte en esta noche si Satanás y las tinieblas y toda la gente que le está sirviendo a Satanás no ha dejado de adorar y de practicar el ocultismo la iglesia tiene que estar más fuerte y más firme más ahora que está a punto de aparecer en la escena el hombre de maldad llamado Satanás pero la primera el primer elogio la primera alabanza que reciben los de Pérgamo es wow ustedes son muy top o sea pusieron la iglesia donde Satanás tiene todos los templos y todo tiene todo su trono ustedes bien o sea vamos bien segunda alabanza dice sin embargo a pesar que están donde Satanás tiene su trono ustedes han permanecido leales a mi nombre ustedes han permanecido leales a mi nombre o sea salen a la calle y no se avergüenzan de decir soy cristiano no se avergüenzan de decir soy creyente y esto es tremendo porque tú puedes estar en un ambiente lleno de gente que le gusta la parranda que le gusta el desorden que le gusta la grosería que le gusta el trago pero tú estás ahí diciendo pero yo soy cristiano pero yo tengo un Dios que me representa yo creo en la vida eterna yo leo la Biblia yo no escucho reggaetón yo escucho adoración yo me la paso metido en la casa de Dios pero hay una tercera cosa que Jesús está exaltando de esta iglesia la tercera cosa es que no negaron la fe quiero que lo leas conmigo te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes en la ciudad de Satanás tercera alabanza de Dios a los de Pérgamo ustedes no negaron su fe que pasó parece que el emperador llegó un día de esos donde dijo bueno todo el mundo va a adorar mi nombre y todo el mundo ahí postrado pero un hombre no se postró y el emperador le llamó la atención y dijo quien es ese se llama Antipas y entonces dice que el fiel testigo Antipas dijo yo no voy a adorar tu nombre porque yo solo adoro el nombre del Dios verdadero y todos los demás de la iglesia de la iglesia de Pérgamo estaban como bueno que irá a pasar o sea esa pelea como irá a terminar no la pelea terminó pronto el emperador lo metió en una paila ardiente y lo quemó delante de todos los de la iglesia de Pérgamo y les dijo aun así ninguno de ustedes va a negar la fe y la gente dijo no no la vamos a negar gente firme gente que estaba parada en la línea y en la brecha y no se movieron pero sigamos adelante verso 14 pero ahora vamos a ver las quejas que habían en contra de la iglesia de Pérgamo porque te quiero recordar solamente de las siete iglesias dos no recibieron ninguna queja de parte de Dios la primera fue la de la semana anterior es Mirna y la segunda es otra que viene adelante que se llama Filadelfia pero contra Pérgamo si habían quejas verso 14 pero tengo unas cuantas quejas contra ti toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balam quien le enseñó a Balak como hacer tropezar al pueblo de Israel y les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual no sé si tú recuerdas quién es Balam y quién es Balak en nuestra página de YouTube hay unas predicas acerca de la obstinación y se llama como qué hace Dios cuando somos tercos o qué hace Dios cuando somos obstinados algo así porque estoy hablando acerca de un hombre llamado Balam quién es Balam Balam es un profeta y los profetas están llamados a comunicar el mensaje que Dios les da pero resulta que hay un rey que se llama Balak y los dos nombres se parecen mucho Balam es el profeta Balak es el rey y el rey se da cuenta que el pueblo de Israel está avanzando y que ese pueblo parece langostas que por donde pasa destruye todo o sea no hay ejército que se pueda interponer entonces Balak recuerda que hay un hombre llamado Balam y este hombre tenía una característica a quien bendecía Balam quedaban bendecidos y a quien maldecía Balam quedaban malditos entonces Balak manda llamar a Balam para que maldiga el pueblo de Dios y este hombre Balam le pregunta a Dios si puede maldecir a su propio pueblo y Dios le dice no pero aún así Balam persiste y persiste hasta que Dios le dice bueno sal por el camino y pon la siguiente para ubicarnos en lo que estamos hablando números 22 dice a la mañana siguiente Balam se levantó encilló la burra y salió con los funcionarios moabitas pero Dios se enojó porque Balam iba con ellos así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino quien es el ángel del Señor es fácil Jesús mismo es el ángel del Señor así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso mientras Balam y dos de sus servientes iban montando la burra de Balam ponle atención a esto porque ya lo acabo de decir al principio la burra de Balam vio al ángel del Señor Cristo de pie en el camino con una espada desenvainada en la mano no sé si te suena familiar lo que te estoy leyendo Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo y dice diles que el que tiene la espada de dos filos les manda este mensaje ahora estamos volviendo como dos mil años antes de la historia y hay un profeta llamado Balam va en la burra y el ángel del Señor Jesús se aparece en el camino déjame terminar la historia ya les explico con una espada desenvainada en la mano la burra se apartó del camino y se desbocó hacia el campo pero Balam el profeta la golpeó para hacerla regresar al camino esta es la historia no podemos interpretar el Nuevo Testamento si no lo amparamos si no lo sustentamos con el Antiguo Testamento todo tiene una correlación por eso necesitábamos leer esto para que tú te dieras cuenta que cuando Balam un profeta que se vende por dinero iba camino a maldecir al pueblo de Israel Jesús mismo como le sale al encuentro con la espada desenvainada porque lo va a cortar pero Balam está tan ciego espiritualmente que no ve a Jesús pero la burra tiene más discernimiento espiritual y la burra se aparta para que el ángel del Señor no acabe con la vida de Balam cuando Balam llega donde Balak le dice Rey Balak yo no puedo maldecir este pueblo porque no puedo maldecir a quien Dios ya ha bendecido y aquí hay un principio espiritual quiero que mires la pantalla por favor nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido al pueblo de Dios nadie lo puede maldecir nadie se puede meter contigo nadie te puede hacer brujería nadie te puede quitar un mechón de pelo o hacerte vudú o hacerte un entierro o contratar una bruja para que te enfermes para que se dañe tu matrimonio para que te echen de la empresa nadie maldice a quien Dios bendice nadie ni siquiera el propio profeta de Dios tuvo la capacidad de abrir la boca para maldecir al pueblo de Dios entonces Balak se enoja muchísimo con Balam y le dice yo te traje y te ofrecí dinero para que los maldijeras y tú lo que hiciste fue bendecirlos pero Balak Balam sigue la historia Balam se queda pensando bueno yo no los puedo maldecir porque Dios los ha bendecido pero yo conozco la ley y yo conozco los mandamientos de Dios Rey Balak y hay una cosa que si podemos hacer porque Dios les dijo a los de este pueblo que no se unan en yugo desigual que no se metan con mujeres de las regiones por las cuales iban conquistando que no las tocaran que tal si conseguimos unas Moabitas bien bonitas por no decir otra cosa y se las presentamos a los del pueblo de Israel para que ellos tengan relaciones sexuales con ellas y así ellos mismos al pecar contra Dios se van a automaldecir y entonces Balam al conocer la debilidad del pueblo de Dios y al conocer lo que Dios les había dicho que no hicieran habla con el Rey para que traigan unas Moabitas y terminan los israelitas teniendo relaciones sexuales con las Moabitas y ahora el pueblo ha quedado maldito y yo te acabo de decir que nadie bendice a quien nadie maldice a quien Dios bendice pero ahora te quiero decir una segunda cosa por más de que Dios te quiera bendecir si nosotros neciamente nos metemos donde está el pecado somos nosotros mismos los que estamos llamando la maldición Dios quiere bendecir a su pueblo pero Dios no va a bendecir un pueblo necio Dios no va a bendecir un pueblo pecador y por eso llevamos tres semanas diciendo que nos puso en cuarentena para arrancarnos el pecado y todavía hay personas que están diciendo bueno yo sigo orando yo sigo creyendo pero porque Dios no me bendice una de las razones por las cuales Dios no bendice es por el pecado él quiere que salgamos del pecado porque a pesar de que el pueblo de Dios sea bendito lo que me muestra la doctrina de Balaam es que cuando voluntariamente yo entro en un pecado que sé que está ofendiendo a Dios le estoy abriendo la puerta a la maldición y entonces Dios le está diciendo a la iglesia de Pérgamo mi primera queja la primera queja que tengo contra ti es que bien lo estás haciendo bien la iglesia está puesta en la ciudad del diablo tú dices que eres cristiano perfecto tú no me niegas delante de la gente perfecto verso 14 pero tengo contra ti una queja toleras entre ustedes gente que mantiene la enseñanza de Balaam quien le enseñó a Balak al rey cómo hacer tropezar al pueblo de Israel le enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual quiero que notes en este versículo cuando dice toleras entre ustedes toleras entre ustedes si eres cristiano había algo que tenía que decirte no te lo dije pero creo que es el momento la palabra pérgamo recuerda que esta es la iglesia de pérgamo pero la palabra pérgamo en griego significa matrimonio mixto matrimonio mixto que significa que estás casado con alguien pero a su vez está siendo infiel con otra persona que no es un matrimonio leal que no es un matrimonio donde se respeta la palabra y pérgamo tenía un matrimonio mixto porque porque no negaban a Dios no negaban a Cristo decían que eran cristianos pero dentro de la iglesia había personas con la misma doctrina de Balam sabes cuál es la doctrina de Balam somos cristianos pero todavía pecamos como peca el mundo esa es la doctrina de Balam es un matrimonio mixto o sea es lo que nosotros en términos coloquiales o en términos chistosos llamamos un crispeta o sea es más o menos cristiano porque va los domingos a la iglesia y cree en Cristo o sea está salvo él cree en Cristo pero cuando sale ya no es cristiano ahora es crispeta porque la gente en su ambiente en su colegio en su universidad realmente no saben si ese es cristiano o no porque habla igual que el mundo piensa igual que el mundo de hecho tiene una novia con la cual tiene relaciones sexuales a pesar que el domingo van a la iglesia y específicamente la doctrina de Balam es una doctrina de pecado sexual porque aquí dice que fue con pecado sexual que entró la maldición a un pueblo que debería estar en bendición iglesia este es un tiempo para ser radicales con Cristo o eres cristiano o mejor no seas cristiano porque estás en la mitad y eres una crispeta y este no es un tiempo para ser crispetas este es un tiempo para ser cristianos porque no te estoy diciendo yo el que lo está diciendo es Cristo porque de la misma manera que le salió a Balam con la espada Cristo va a salir ahora en este tiempo con la misma espada cuál es la espada la palabra de Dios recuerda que en Hebreos 4 12 te dije que la espada es para partir y dice que es para partir el alma y el espíritu y la espada lo que hace es partir por la mitad las intenciones del corazón es decir que Cristo va a llegar el momento donde parte tu corazón para mirar por dentro qué es lo que tienes si solamente venimos a la iglesia para que Él nos bendiga y solamente nos bendigo porque nos si solamente venimos porque nos da miedo que si no venimos a la iglesia nos va mal y venimos el domingo pues porque algún lado hay que ir a la iglesia porque pues es una tradición si solamente vienes por eso esta es una buena noche que permitas que la espada entre y te aclare que esto no es una religión y que no venimos solamente por parecer cristianos y por parecer un poquito menos malos y porque Dios nos bendiga a eso no venimos venimos a ser creyentes venimos a ser gente seria gente firme y no podemos tolerar la doctrina de Balán en medio de nuestra iglesia es decir no podemos tolerar el domingo levantar las manos a Dios y el de lunes a sábado levantárselas a Satanás porque estamos viviendo si esa época Pérgamo era la ciudad de Satanás yo quiero decirte esta no es la ciudad de Satanás este es el mundo de Satanás o sea en este mundo Satanás si que tiene su trono aquí se adora todo lo malo se está cumpliendo la palabra de Dios todo lo que es malo se llama bueno las fiestas la rumba los abortos el homosexualismo todo eso parece bueno pero también la palabra de Dios dice que a lo bueno se le llama malo a la iglesia los cristianos pastores ladrones gente adoctrinada ovejas ahí mansas que no hacen sino lavarles la cabeza ahora en nuestro país los noticieros y los periódicos están permitiendo que pastores cristianos prediquen la palabra por los noticieros y estaba escuchando uno de los pastores más reconocidos de este país y decía no nos cobran nada ahora es gratis antes nos tocaba pagar pero en cuarentena nos están dejando usar los medios gratis pero yo me he puesto a mirar los comentarios de la gente que se mete a los periódicos y dicen ah ahora le están prestando los periódicos a los pastores para que se sigan robando los diezmos ¿por qué? porque esta es una época donde a lo bueno se le llama malo porque no solamente una ciudad sino toda todo el planeta todos los países tienen sentado en el trono a Satanás este es el mundo de Satanás Pablo lo dice él es el príncipe de la potestad del aire Pablo lo dice porque el Dios de este mundo el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Cristo él es el Dios de este mundo y nosotros somos la iglesia en medio del mundo del mundo de Satanás y estamos reconociendo a Cristo gloria a Dios pero no podemos tolerar el pecado de Balaam en nuestras congregaciones tenemos que salir de este tiempo puros purificados el fuego nos va a pasar y nos va a purificar y va a quitar todas las imperfecciones pero lo más importante es quitar ese pecado sexual no vamos a poder salir adelante aunque Dios te quiera bendecir tú mismo te estás maldiciendo tú mismo estás abriendo las puertas a la maldición pero sigamos leyendo verso 15 de modo parecido aquí hay una segunda queja la primera queja es que la iglesia toleró el pecado de Balaam pero miren la segunda queja de modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza la enseñanza de los nicolaitas arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca mira como Cristo va a pelear con la espada cuál es la segunda queja la primera es la doctrina de Balaam pero la segunda es la doctrina de los nicolaitas dentro de la iglesia de Pérgamo se está colando la doctrina de los nicolaitas esto tiene demasiada tela de donde cortar pero yo te la voy a hacer sencilla que es la doctrina de los nicolaitas la palabra nicolaitas significa ejercer presión o ejercer autoridad es cuando alguien quiere ponerse por encima de los demás que empezó a pasar en esta iglesia había un grupo de personas llamados nicolaitas y no se ha podido comprobar que venga del nombre nicolás sino simplemente así se llamó el movimiento y los nicolaitas querían ponerse por encima de los demás cuando Jesús mismo había dicho que todos éramos iguales porque él no hace acepción de personas a partir de la iglesia de Pérgamo enfoca tu atención sobre todo si tú eres líder o si eres pastor o si quieres serlo enfoca tu atención porque esta es una doctrina diabólica que es la doctrina de los nicolaitas que en la iglesia en la iglesia hay gente que se cree más importante que otros y entonces esto derivó en dos grandes cosas por ejemplo en el catolicismo romano ahora está el papa el obispo el no sé quiencito y eso es como una escalera jerárquica eso no es correcto en la iglesia del señor él no pone a nadie por encima de nadie y hay imágenes desastrosas que a mí me producen ganas de vomitar donde un hombre extiende un anillo para que alguien se lo tenga que besar sabes cómo se llama eso doctrina del nicolaita jerarquía en la iglesia yo oprimiendo a otro que se me tiene que someter porque soy su líder pero eso no solamente se quedó en el catolicismo romano sino que se pegó en la iglesia evangélica y ahora entonces están los pastores allá como los supermanes nadie los puede alcanzar nadie los puede tocar y ahora está aquí el líder de la alabanza y es que este es mi líder y está el líder de no sé qué y quién dijo la iglesia está organizada en funciones más no en posiciones jerárquicas si debe haber unas personas que tienen unas responsabilidades no para que ejerzan presión sobre otras para que respondan por esas responsabilidades pero desde aquí desde la iglesia de Pérgamo se infiltró en la iglesia un orgullo donde yo soy tu pastor y tú eres solamente una oveja y eso no es correcto primera de Pedro capítulo 5 verso 2 dice la palabra cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado háganlo con gusto y no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello sino porque están deseosos de servir a Dios wow si vas a dirigir personas hazlo porque estás deseoso de servir a Dios no porque estás deseoso de que te digan que eres un líder verso 3 pónganle la atención la mirada al verso 3 no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo sino guíenlos con su buen ejemplo así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eterno solamente déjame leerte una vez más del verso 3 no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo más bien guíenlos con buen ejemplo sabes cuando hay que abusar de la autoridad sabes cuando tienes que abusar de los gritos sabes cuando tienes que hacerle saber a alguien que tú mandas cuando tu ejemplo no fue suficiente o sea cuando tú no inspiras cuando el estilo de vida que tú llevas no anima a nadie a seguirte ni a seguir a Cristo entonces como no te siguen tú tienes que obligarlos a seguirte eso se llama la doctrina de los nicolaitas eso se infiltró en la iglesia de Pérgamo gente que decía ahora tú te tienes que someter a mí y aquí empieza el matrimonio de la iglesia con la política con un emperador romano llamado Constantino y sabes Constantino en el año 300 y algo termina la persecución de la iglesia ya la iglesia no tenía que estar escondida porque los iban a matar ahora la iglesia estaba sentada en los lugares de honor ahora se escogían a los cristianos y los que eran perseguidos eran los que no eran cristianos porque todo el mundo tenía que reconocer a Cristo y ser cristiano como la religión oficial del imperio romano y cuando se acabó la persecución y la gente se empezó a sentir importante se le subió la importancia a la cabeza y ahora creían que unos mandaban a otros antes cuando eran perseguidos juntos comían el pan juntos repartían las cosas y nadie tenía necesidad ahora que es la religión oficial y que se acabó la persecución unos se creen más que otros y otros más que otros y se metió la doctrina Nicolaita en la iglesia y Jesús está diciendo a la iglesia de Pérgamo hay dos cosas que aborrezco de la iglesia hoy las aborrecían en la época de Pérgamo pero sí que las aborrecen en la iglesia de hoy número uno la inmoralidad sexual metida en la iglesia como si no pasara nada te acuerdas que significa Pérgamo matrimonio mixto gente creyente con vida de no creyente crispetas pero número dos que es lo segundo que Dios aborrece que en una iglesia donde debería caracterizarse por el servicio y el amor haya escalas jerárquicas donde gente se cree más que otra Jesús dice eso me tiene hastiado o sea estoy a punto de vomitar y tengo mi espada lista porque estoy a punto de cortar con eso necesitamos cortar con eso hay gente que viene a la iglesia cree que son cristianos pero siguen viviendo con la el estilo del mundo va a pasar la espada y yo no la voy a pasar porque yo no soy el dueño de la espada el que la va a pasar es Cristo y al final va a llegar hasta lo más profundo y Jesús es el único que va a saber si si eras cristiano o si solamente venías a la iglesia pero nunca naciste de nuevo para eso es la espada de dos filos cuando pase se va a saber quiénes eran cristianos de verdad y quiénes solamente fueron simpatizantes que nunca nacieron de nuevo pero número dos la espada va a ser pasada para saber quiénes de verdad eran ministros de Dios que servían a Dios por amor y quiénes eran de los que se sentaban en los banquetes en primera fila pero Jesús dice cuando te inviten a un banquete no te sientes adelante para que no pases la vergüenza de que te tengan que mandar para atrás nadie se sienta más importante que nadie en esta iglesia de este tiempo porque no somos más importantes todos somos iguales todos cada uno con un propósito cada uno con una función responde por tu función no por tu título porque se va a pasar la espada del espíritu y se va a discernir quiénes tenían un ministerio basado en el amor y quiénes tenían un ministerio basado en el interés quiero mostrarte un resumen de esto pon la siguiente recuerda que Pérgamo significa matrimonio mixto mira estos matrimonios mixtos que había en Pérgamo número uno gente santa conviviendo con pecado o sea cristianismo conviviendo con pecado matrimonio mixto número uno matrimonio mixto número dos ministerio personas llamadas a predicar por amor a Dios mezcladas con humanismo aquí mando yo se hace lo que yo diga yo soy el único que conecta a Dios con la iglesia solamente hay salvación si haces lo que yo te digo que vergüenza y mira el tercer matrimonio mixto que había en Pérgamo medicina o sea ciencia con brujería la gente iba a buscar sanidad y le daban ahí el acetaminofén de la época pero también le metían unos ritos al dios Asclepio y tenía que comer la comida que estaba ofrecida a los ídolos y tenía que tener relaciones sexuales con prostitutas ofrecidas a los ídolos medicina con espiritismo con brujería pero terminemos con lo que Jesús les dice Apocalipsis 2.17 aquí hay una piedra de acceso y esto es espectacular el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy muchos me están oyendo otros solamente me están viendo pero yo oro para que los doscientos que están ahí conectados tengan oídos para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo a la iglesia al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que sólo conoce el que lo recibe que está diciendo Jesús al que salga vencedor al que se limpie al que hoy reconozca uy sí señor en serio mi vida sexual no es correcta allá en lo más profundo yo tengo ahí mis cositas pero señor con la ayuda del Espíritu Santo vamos a salir de eso o el que tiene la motivación incorrecta sí yo quisiera servir a Dios pero que me gusta estar inflado y recibir reconocimiento y que me digan que tienes una motica en el hombro y bueno todo eso el que logre transformar ese comportamiento Jesús dice que nos va a dar algo que se llama una piedrecita blanca es que me parece demasiado tierno les voy a dar una piedrecita blanca en la que está escrita un nombre que sólo conoce el que la recibe nadie sabe a ciencia cierta lo que significa el misterio de la piedra blanca pero hay dos posibles interpretaciones que son lo que más se acerca la primera es que en la época del imperio romano utilizaban una piedra blanca y una piedra negra y cuando había una persona que estaba a punto de ser juzgada y mandada a la cárcel o quizás a un juicio más fuerte se escogía una de las dos piedras si salía la piedra blanca la persona que iba a ser juzgada se consideraba inocente pero si salía la piedra negra significaba que esa persona merecía el castigo que estaba a punto de recibir esa es una posible muy buena interpretación para nosotros porque porque tú y yo hemos sido emblanquecidos y es que esa palabra existe por la sangre de Jesús la misma palabra dice que si nuestro pecado fuera rojo él nos va a dejar blancos como la nieve es decir en nosotros no hay maldad en nosotros no hay ninguna sombra de oscuridad no porque seamos buenos sino porque la sangre de Jesús nos limpió quiere decir que cuando tú mueras y estés ahí a punto bueno para dónde vas donde las ovejas o donde las cabras va a haber una piedrecita blanca que te representa y dice este es inocente recibe la piedra blanca que tiene tu nombre porque vas a ir directamente a la eternidad con Dios no vas a pasar por el castigo número uno esa es la primera interpretación de la piedra blanca pero había una segunda interpretación de hecho hay más pero sólo traje dos esta segunda interpretación lo que decía es que la piedra tenía una forma rectangular la cual cuando invitaban a alguien a la fiesta partían la piedra en dos de manera que no quedara regular sino lo más irregular posible para que no pudiera alterarse y cuando la persona asistía a la fiesta presentaba la piedra en la entrada y el que estaba monitoreando que no se fuera a colar nadie a la fiesta ponía la otra mitad y cuando empalmaban perfectamente decía si este está invitado puede seguir porque desde esa época ya habían personas falsificando boletería para conciertos y para partidos de fútbol entonces desde esa época ya se tiene que corroborar que es el original de la entrada y esto me parece impresionante porque la palabra de Dios dice que esa piedrita tiene tu nombre y mi nombre escrito y cuando lleguemos al cielo se va a comparar esos dos pedazos de piedra van a encajar perfectamente no porque tú hayas hecho nada no porque yo haya hecho nada el que hizo que encajaran perfectamente fue Cristo y tú eres completamente digno de entrar al banquete que te está esperando en la vida eterna así que ya sea la primera interpretación que sacaste la piedra blanca porque no vas a un juicio o la segunda interpretación que es una piedra que encaja con otra mitad porque tiene tu nombre para entrar de manera autorizada a un banquete ambas interpretaciones son buenísimas tú tienes acceso a la vida eterna nadie maldice a quien Dios bendice pero esta noche permite que la espada del espíritu pase y corte hasta lo más profundo y te permita examinarte si siendo un cristiano estás teniendo una vida de cristiano una frase que no te leí pero está buena para terminar con ella dice de nada sirve conocer la verdad eso dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y esta frase dice de nada sirve conocer la verdad si no practicas la verdad de nada sirve que la iglesia conozca la verdad de Cristo sino camina en la verdad de Cristo y este es un tiempo donde a pesar de que nuestra iglesia no esta iglesia sino la iglesia del mundo esté metida en el campo de batalla de Satanás donde él es Dios y Señor nosotros no podemos permitir la doctrina de Balam y vivir como si no fuéramos hijos de Dios salimos de cuarentena a vivir un estilo de vida radical intachable y de testimonio porque eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia vamos a orar cierra por un momento ahí tus ojos Padre te damos gracias porque tu palabra es buena es agradable y es perfecta porque tú estás ajustando cosas en la vida de todos nosotros y hoy específicamente quieres ajustar dos tuercas dos tornillos en nuestras vidas el primero es si realmente estamos llevando vidas de cristianos cristianos que practican la verdad y Señor yo sé que todos en esta área hemos tenido fallas todos en esta área hemos tenido complacencias de nuestra carne donde hemos tolerado cosas del mundo pero Señor ayúdanos a estar lo más pegado a la verdad y a la obediencia a tu palabra porque si bien es cierto que tú bendices a tus hijos hay puertas de maldición que nosotros voluntariamente hemos abierto en nuestra casa y por eso hemos experimentado cosas que no se parecen mucho a tu bendición pero el tiempo de cuarentena es un tiempo de cerrar puertas es un tiempo de cortar raíces de pecado y es un tiempo de optimizar nuestra santidad y nuestra luz de hijos de Dios pero hay una segunda cosa que tú estás arreglando en tu iglesia y es la doctrina de los Nicolaitas donde hemos pensado que servirte nos da autoridad para ejercer presión y para ejercer opresión y te quiero pedir perdón primero por mí mismo en los momentos donde he abusado de mi autoridad pero te quiero pedir perdón por todos los líderes de esta iglesia y no solamente de esta iglesia sino de la iglesia en el mundo que se han creído con autoridad para pasar por encima de las personas mal interpretando la autoridad que se nos ha sido concebida y Señor a través del espíritu permítenos comprender que la autoridad que tenemos es la autoridad del buen ejemplo y la autoridad de mostrar amor eso es lo que nos da autoridad eso es lo que nos da influencia y eso es lo que hace que las personas quieran seguir no sólo a Cristo sino a los pastores y a los líderes que Cristo ha en la tierra para bendecir su iglesia te damos gracias Señor por tu palabra gracias porque tengo certeza que todos los que me están viendo por internet tienen esa piedrecita blanca y sus nombres están escritos en el libro de la vida y no serán borrados jamás y cuando estemos en el momento de entrar en el juicio ninguno de los que me vio esta noche será irreconocido o será desconocido más bien en el cielo sino que tú vas a decir sabes te conozco de hace tiempos y te estaba esperando entra en el gozo de tu Señor gracias Padre bendecimos lo que queda esta noche nuestro descanso bendecimos lo que queda de semana bendecimos las finanzas de todas las personas de nuestra iglesia Señor oro para que este tiempo de cuarentena termine pronto en el nombre de Jesús y podamos salir a volver a producir nuestro sustento para nuestra comida pero Señor que termine el tiempo de cuarentena más no el tiempo de consagración que aunque podamos regresar a la vida normal ya no sea normal porque ahora estamos apasionados y desesperados por tener comunión y amistad contigo recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús amén y amén un abrazo a todos feliz noche descanse chao